Sintonizas Youtube.com Proyecto Sonidero en esta feria que por cierto es el último año que trabajamos aquí en este lugar en esta feria y bueno pues tenemos la presentación y aquí nos acompaña la gente del Proyecto Sonidero como nos acompaña la gente del Proyecto Sonidero como nos acompaña la gente del Proyecto Sonidero queremos invitarnos a todos ustedes a pesejar el aniversario del Proyecto Sonidero viernes 8 de septiembre del 2017 en el Salón Cosmo 2000 la presencia del Perraco Jorge Lavo la presencia de Villa Miranda la presencia de Zupan Leche y Sonido Campos viernes 8 de septiembre en el Cosmo 2000 aniversario Proyecto Sonidero hoy nada más y nada menos queremos dar la bienvenida a la gente que hoy quiere mandar sus saludos buenos amigos buenos amigos los casi guapos de aquí de San Bartolo amigos de hace muchos años cuantos años estuvimos trabajando con ellos saludos especiales saludos especiales para el programa para el Chico para el Barrio Estupe la Organización Juniors y la DBC y la DBC para el Quilinio Panechade para Mou para Nunu para José Sancero para Mere en este programa para Oscar para Mari para el Gato para el соврем Court para Juntos para Nunu y Juan como un saludo para Nuna para el L Banco paraén Para el bandita, en ese programa para la familia San Rosa, para todos los sondarraniacos, el Soto, en ese programa, para el Flama, para Lucerito, para Galdice, el Choppis, el Coño, Alma, Homero y el Tuzo, para Flaquita, Veno, Chiras, la Mami y sus locas, la Mamacita de la Plutarco, Siempre con el predicador de la misa, vamos y galleros, iniciamos en este programa, para ustedes, en ese lugar, vamos a bailar, una cumbia clásica. Vamos agarrando pareja, y vamos a arreglar, esta noche se llama, La Cumbia de los Jogos, vamos a bailar, para desechar los hermanos cachongos, venga Danone, Diego, Oso, y todos los que han faltado, siempre estrellas, mi Fonavita te aprieta. Vamos agarrando pareja, y vamos a bailar, una cumbia clásica, la Mami y sus locas, 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 la Mami Para el grupo, las felices, incorregibles, de la 26, para el chucho humano, y la mano de la mano campestre, y para chiquillas, que tiene de pinacatos, barrio, y con el grupo, chucho y roba. Vámonos, para el mega, que ahora se acompaña el mega, de que son, China. Vámonos, para el gato, con los agrandes, con los del saucillo, varios del sabor, China, mi vida, no le, la carierita, Diego, Chappie, Romero, siempre con estrellas. Estrellas de la salsa. En esa noche, ahí nomás a bailar, a los dinosaurios, vecinos de historia, y la JRP, la CGMK, la CBS, que harán historia. En esa noche, en esa noche, Alexis, para Radio Bailar, con Acero. Vamos a bailar, para la ruta de la moda, para la ruta de la moda, para la ruta de la moda. En esa noche, vamos a bailar, a los ojos, a bailar, a los ojos, a bailar. A los ojos, a los ojos, a las ojos, a sus ojos, a los ojos, a las ojos se b Poly, a los ojos, a los ojos me voy. En esa noche, vamos a bailar, a los ojos, a los ojos me voy. A chupar y a bailar En el salón se huella Se goza, se chupa y se baila José Salcedo Vene, vene Buenas noches Ya se va Ya se va a acabar En los pocos se cantinean En los pocos hay sabor Y que es sabor Ya se va a acabar Hoy en este programa Hoy nos queremos saludar A mi compadre Raúl Que ya nos acompaña Para Yanet en esta gran super noche también Y nosotros la gente de El imperio cubano en este programa Saludos a usted para Alexis también Hoy en esta gran super noche Para todos ustedes Queremos saludar a la organización También quiero saludar Hoy especialmente para Todos los hijos del padrino Ya nos acompaña saludos A los hijos del padrino Saludos especiales Para los hijos del padrino Esta noche Para el barrio del sabor Dice que nos saludó Saludos para Saludos para Yanet, para Karen Para Rabin Y toda la banda de la Ramos Saludos para el chile Que ya nos acompañan Saludos para los chile En esta gran super noche Buenas noches A la gente de la propia Para el barrio del sabor Mimi, Chona Y todos los que nos acompañan Para Neftalí Saludos a Neftalí Saludos para la pequeñita Maru Para Chuchilla Para Chuchilla Para la banda que saque nosotros En esta gran super noche Vamos a bailar Tenemos otro tema especial Este tema lo pusimos el viernes pasado Ayer en la grana Y si no seas malito Repítemelo Por favor Como el concurso Vamos a poner Porque apenas estamos iniciando Estamos arrancando En este programa especial Para que hagan la rueda En este programa Y vamos a bailar Un tema que usted ya conoce Pero ahora lo vamos a bailar En el estilo De este equipo de sonido Y lo vamos a bailar En la versión original Para que todos ustedes Empiecen a gozar Y abrir la rueda Todo el mundo conoce Ese tema Lo conocen Porque nos tocaba también Nada más y nada menos Que el grupo cual Ahora lo ponemos En la versión original Vamos a bailar A ritmo de Cuba El tema se llama Vamos a bailar Se llama la rumba Quimbumba Para ustedes en esa noche Para ganar parejita Unos temas se llama La rumba Quimbumba Iniciamos con la trompeta Riva y sabrosa Ahora En el sabor Para Mickey Estrella Estrellas de la salsa Y abrir Estrellas de la salsa Venga que sacan las ruedas Vamos Para las ruedas Para las ruedas Estamos en brazos Vamos a bailar Venga la rumba Quimbumba Y en la versión original Venga dice La quimbumba de la rumba Para atrás Los EMS Los EMS Los EMS Los EMS Barrio UJH Las Iguapos de la Chima Aguacá Venga de la rumba Venga esa noche Los EMS Los EMS La quimbumba de la pumba que resunda Con la quimbumba de pumba se acabó Y la pumba, la quimbumba de la rumba Suena trompeta en tu cancela Suenan las trompetas de Cuba ¡Vámonos! Con la quimbumba, pumba ¡Vámonos! Pumba, pumba, pumba El pueblo nuevo La rosa, el calibre El megandrón y el pape Están invitados ¡Panamoy! La gente de la zona de Cicama Esta noche La andas de luz en ramar ¡Venga, eso! ¡Vumba, pumba, pumba! ¡Rumba, pumba, pumba! La rumba, pumba ¡Vumba, pumba, pumba! ¡Venga, eso! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ahí nomás! ¡Ven que estamos ahí! ¡Para los hijos del padrino! ¡Estamos en los hijos del padrino! ¡Para Arleth Sala! ¡Que se ve! ¡Cachona y Javier! ¡Y los hijos del padrino! ¡Y por siempre! ¡Estrellas de la Sabeza! ¡Ven que estamos ahí! ¡Royendo sonideros! ¡Ahora! ¡Vamos a Raceros! ¡Vamos a Raceros! En esta noche Échale menos humo Para que grabe proyecto sonidero Un poco de menos humo ¿Ok? Queridos amigos, continuamos En este programa para ustedes que nos acompañan En menos a la gente que sigue llegando Muy buenas noches, de verdad Gracias por acompañarnos En este programa Almita Alma Rocío García Belga Buenas noches Gracias por venir Gracias por acompañarnos De verdad En este programa Tenemos dos semanas Vamos rápidamente Llegó la música del Ecuador La música del Ecuador Se llama la chica sexy Para todas las chicas sexy En esta noche Estás en Ecuador Para quienes Para todas las chicas sexy Del Ecuador En esta noche Para ti Para México La música se llama Se titula La chica sexy Esta noche Ven en Pisa Para las chicas sexy Del Ecuador Para Sandy La Morocha Es un grupo lindo Y la famosita Pompón La niña de los ojos coquetos Apoyando estrellas del corazón Gracias Estoy muy enamorado También de la chica sexy 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 Dame tu cariño Dame tu cariño Dame, dame Dame, dame ¿Qué tal? Dame, dame Sexy sexy Chilo sexy 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 Dame tu cariño Dame, dame Dame tu boquita Para el frutanas Para el frutanas Para el frutanas Frutanas y los casi guapos Venga Venga Gonzalo Venga Gonzalo Sendimiento 하�va Venga Sentimiento Sentimiento ven del Ecuador Para el barrio Sentimiento Con sabor Para el barrio Del sabor Para elẻ Cubano Salido Enegro Siempre Con Estrella Innovación El predicador De la Amistad Se llama Chica sexy Hola Fórmale sentimiento, sentimiento del Ecuador, para el barrio del sabor, ahora, sentimiento con sabor, para el barrio del sabor, para el vénico humano, familia del negro, siempre con estrellas, el predicador de la amistad, se llama Chica Sexy, Hola Chica, Chica Sexy, porque siempre coñeteas al pasar, porque el destino de ellos te quiere, más yo soy el más sincero, y celoso estoy sufriendo por tu amor. Chica Sexy, 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 niño, dame, 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 dame tu boquita, no me hagas más sufrir. En esa noche, Sexy, 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 dame tu boquita, no me hagas más sufrir. Venga las tricarras del Ecuador, se sale, Sexy, 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 dame tu cariño, dame, 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 no me hagas más sufrir. Niñas pintando calles, la hermosísima chica sexy Dame tu cariño, vamos a hablar, guancho, cataluca Siempre con tu peli que voten a misa Estrellas de la salsa Dame tu cariño, chica sexy Dame tu boquita, vamos a sufrir Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, vamos a sufrir Chica sexy, sexy sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, vamos a sufrir Venga Silvia Chanel Vámonos Eres coca, hija Que bonito Luchando para su gente Vengan, señor, parecija sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, vamos a hablar, guancho, cataluca Dame tu boquita, vamos a sufrir Chica sexy Y la amo de Padre de Candy Y la amo de Padre de Candy Y la amo de Padre de Candy Dame La de la cariñitona La de la caricatura Estrellas de la salsa ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!